Cholita Venía como nuestra tierra Esos tus ojitos lindos Cautivan mi corazón Esos tus ojitos lindos Cautivan mi corazón No comprendes, Rayanita Que por ti, mi amor, me muero Quisiera morir un poco Para no verte jamás Quisiera morir un poco Para no verte jamás Cholita yunguyeñá Venía como nuestra tierra Esos tus ojitos lindos Cautivan mi corazón Cholita yunguyeñá Venía como nuestra tierra Esos tus ojitos lindos Cautivan mi corazón Cautivan mi corazón Cautivan mi corazón Cautivan mi corazón Cautivan mi corazón